El Festival de las Flores en Jalapa, aquí en Crónica Política en Línea, en el portal El Gran Diario de Veracruz. Jalapa se ha significado como un espacio cultural. La Atenas Veracruzana se le conoce no solo por la actividad que realiza la Universidad Veracruzana, sino porque aquí hay el semillero de artistas y cultura a lo largo de mucho tiempo en nuestra entidad. Jalapa tuvo en su momento, en la época de la colonia, una de las ferias más importantes a nivel nacional. Sin embargo, a pesar de que tuvimos carnaval, a pesar de que se hicieron festividades posteriores, como ferias también, la de las flores, se perdieron durante muchos años. Hoy, Américo Zúñiga rescata uno de estos eventos, la Feria de las Flores de Jalapa, un festival que inicia el 12 de agosto y hasta el 4 de septiembre estará vigente, en el cual participarán más de 320 grupos artísticos. Más de 8 mil artistas estarán en escena y se espera una afluencia de más de 300 mil personas como espectadores. Gracias, Américo, porque ese es un esfuerzo importante, no solo del Ayuntamiento, del Gobierno del Estado y la Universidad Veracruzana, sino de todos aquellos que ponen su grano de arena con su participación, con los grupos artísticos, pero sobre todo por aquellos que van a este tipo de actividades que son culturales, bien por Jalapa, bien por el Ayuntamiento de Jalapa. Más de 8 mil artistas estarán en escena y se espera una afluencia de más de 300 mil artistas.